Primera escena, una bolsa de té va en un barco y el barco se hunde. Uy, fue puchas y es complicada. Sí, segunda escena. La bolsa de té, pobrecita, se va nadando hasta la isla que encontró por ahí más cerquita. Tercera escena. La bolsa de té es la única que está en esa isla ya y es la única sobreviviente del naufragio. Título de la película... Ni idea. La isla del té solo. Son las seis...